Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de miércoles de farming tercera temporada Yo se que es un nombrecito bastante largo pero es que oigan que en cuantos canales es en terceras temporadas La neta es algo que muy muy pocas veces sucede y yo estoy muy contento haciéndoselas Este no estoy muy seguro creo que el video de hoy va a durar como entre 14 y 15 minutos Espero que se la pasen tan bien como yo en estas explicaciones que vamos a hacer En el video pasado les había dicho bueno antes de entrar tanto tanto en materia como siempre Muchas gracias a la gente que está donando ya sea un dólar 50 centavos 75 centavos A veces se donan hasta bueno ahorita creo que el récord lo han tenido de 7 dólares Ahora Lorena que fue la persona que más ha donado en el día anterior Pues bueno este fue la persona que puse para cuando yo grabé este video Muchas gracias Lorena y sigan este bueno tal la gente que crea que este estos videos les ayudan Que quieren que les suba más videos a mi este bueno eso no lo voy a hablar de eso Ya había dicho que eso cuando ustedes estuvieran viendo esto yo ya había hecho un video especial De porque este pues pido donaciones si lo quieres hacer que padre sino pues también que chingón No te preocupes no hay ningún problema mientras aquí ya estamos este como mostrando los ataques de farming del día de hoy Este mejor vámonos a materia este nuevamente muchas gracias Lorena Y recuerden que siempre que suba un video de Hearthstone o de Clash of Clans les estaré dando las gracias a las personas que más donen Ya sean 2 dólares este en ese día 3 dólares 4 puede ser lo que sea ustedes lo deciden Este vámonos a materia en el video anterior les había comentado sobre que Y posiblemente lo voy a tener que explicar en 2 videos no creo que en 3 ojalá que no sea en 3 pero al menos en 2 videos De que es lo que yo recomiendo mejorar Cuando yo hacía diseñando aldeas yo decía sabes que mejora primero esto por unidades de Splash Esto por esta razón y me funcionaba muy bien pero esto fue también mucho antes de que Supercell Metiera este jueguito imagínense hace cuanto que no hago diseñando aldeas que se llama este la guerra de clanes Con la guerra de planes uno va aprendiendo diferentes cosas que tiene que ir metiendo aquí en esta Bueno pues ahora si que en este juego y tienes que pensar muy bien que es lo que quieres mejorar primero Por ejemplo si aquí vamos a irnos con ejemplos y ustedes van a decidir con esta plática que es lo que quieran mejorar A base de hechos nos dimos cuenta que por ejemplo si tu empiezas a mejorar tus muros Aunque digas puta wey es que que hueva puta wey es que siempre estas con lo de los muros Pero los muros si son importantes ya se que con los puercos pues obviamente no tanto con globos igual ni no tanto Pero en general si tu empiezas a mejorar primero tus muros A mi me consto que vi a este Guiliano que ya no esta con nosotros pero Guiliano un saludo Este que el por ejemplo empezó cuando era TH9 a mejorar todos sus muros al 9 antes de mejorar las defensas Y obviamente seguía mejorando sus tropas Que fue lo que paso que a el empezaban a poner le decía Supercell a ver déjame un momento Pues tus muros estan bien cabrones pero pues todavía tienes defensas de nivel 8 Porque pues era ese ayuntamiento nivel 9 entonces lo ponían con este ahora si que cuando te decían Orale pues tu espejo es tal le tocaban aldeas muy papitas porque pues este no estaba como que ponchando mucho eso Yo se que por un lado dices puta que hueva por otro lado dices Peter pero si hacemos eso Entonces pues no estamos osea nos va a costar luego mas trabajo no se este poder juntar para mejorar Más allá de alguna defensa porque pues los muros en relativa pues te los gastas super rápido No les da tiempo de robarte Igual y no juntas suficiente el Ixir para X defensa que estés haciendo Por eso te digo que ahí es algo que tu ya estas como que jugando entre que si entre que no Entre que si vale la pena entre que no vale la pena Pero es en serio veanlo por ustedes mismos Intentelo y van a ver que si mejoran primero los muros Y dejan en paz este sus defensas en el nivel en que las tenían como ayuntamiento Digamos que de 7 cuando ya estas en 8 o de 8 a 9 Y veran que lo que les digo hasta el día de hoy es correcto Hasta que se parece el digamos que mucha gente lo empiece a hacer Y que digan bueno entonces si tenemos que cambiar un poco el algoritmo Porque los muros es lo que menos consideran Y ahí lo que a ti te da chance es bueno que vayas mejor a tus campamentos Para que tengas bueno creo que en el caso del 9 no tanto Pero digamos que estás en el 10 y que dices bueno pues en ese Mientras que sigo mejorando muros Empiezo a mejorar los campamentos para ya tenerlos al 240 tropas Empiezo a mejorar los magos para tenerlos al 6 Digamos que en ayuntamiento nivel 10 Empiezo a mejorar XYZ la cazuela de hechizos para ya tener el hielo Empezamos a mejorar el hielo 2, 3 Y mientras seguimos juntando o mejorando los muros Que es lo que pasa con las torres infernos Que es un error clásico que se está convirtiendo hoy en día Pero así clásico, clásico, clásico Este mira si tú Obviamente la torre inferno Mira las dos razones y si me equivoco me lo pueden dejar aquí en sus comentarios Pero las dos razones por las que generalmente todos queremos ir a ayuntamiento nivel 10 Son estas dos La primera es torre inferno Poder tenerlas, así nos sentimos que ya es muchísimo más cabrón que nos roben Que nuestras aldeas nos hagan pues más daño Cuando estamos en subida pues nos sentimos muchísimo más Pero si ya tenemos las torres inferno Entonces es obvio que las queremos Y también, y eso fue por algo por ejemplo Por lo que yo terminé subiendo a ayuntamiento nivel 10 Fue la poción de hielo Porque a mi me estaban ya poniendo demasiado Porque ya estaba hasta el tope, hasta el tope, hasta el tope Y me estaban poniendo demasiados TH10 cuando yo era TH9 Y si era muy molesto Entonces al final dije bueno vamos Porque yo quiero sí o sí Pues ya esta quinta poción para poder usar el hielo Yo hoy en día ya casi no lo utilizo tanto Ya he encontrado otras formas de hacerlo Con salto, ir, este ira Que ya les he subido al canal Pero pues bueno en su momento así eran las cosas ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que, ok, vas, este, si la tienes al 1 Y mientras que haces eso Obviamente pues pones todas las nuevas tropas Ahorita vamos a enfocarnos un poco para la gente Que está en ayuntamiento nivel 10 Que apenas está llegando ahí Y dices, órale pues ya tengo pues una nueva mina Este, un nuevo recolector Este, tengo un nuevo Si no falla la memoria Ay se me va el nombre de esta maldita Este, un recolector Un perforador a delixir negro Que nos dan la tercera Entonces como que puedes dedicarte en aquellas cosas Obviamente en el cine falla la memoria También nos dan un cañón Una, este, una torre de De arqueras extra Entonces todas esas cosas las puedes ir subiendo Porque además para esos niveles ya Es una broma lo fácil que le juntas el dinero Y empiezas a subirlo, 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 subirlo Mientras que sigues mejorando muros Lo que quieras ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo Y esto es verídico Esto pasa mucho en mi clan Si yo tengo una torre de magos nivel 1 Mientras que por ahí Y digamos yo ya llevo 4 meses Y ya estoy mejorando Y ya tengo un buen de cosas mejoradas Ya dices No mames Peter Pues ya casi solo te faltan 2 o 3 cosas en el lab Ya tienes héroes al 27 Ya tienes muchas, muchas, muchas cosas Incluso ya tienes morteros al 4 Vámonos a esos extremos Ya tienes tus telas al 8 O sea ya estás así Los morteros al 8 también Creo que había dicho el 4 O sea ya estás bien, bien cabrón Peter No mames Y llega un chavo nuevo O un miembro que ya está en el clan Y dicen Pues yo ya voy a subir a 10 Yo también ya quiero Y lo primero que así que le intención Que dicen No mames yo necesito tener las torres de inferno al 3 Porque es lo más cabrón Y tienen razón Es lo más cabrón que existe en el juego Es la defensa más estúpida que hay Y este Pues la quieren mejorar luego Luego no Dicen No es que si ya la tengo al 3 Les voy a dar un pavor a la gente que me farmé Y eso Y pues no Pues me van a saltar Si Haces eso Pero el algoritmo del juego Este Le haces que haga dos cosas La primera Es que empiece a buscar aldeas más fuerte Para este Tu clan Y si tú no estás listo para esas aldeas Porque pues órale Si te tardaste Los días que se tardaban Desde que se Creo que son 10 días Una cosa así Bueno Del primer nivel Digamos que te tardas todo un mes En mejorar eso Pero todavía no mejoraste los campamentos Todavía no mejoraste Pues ahora si que digamos Que quieres hacer Un mega Entonces golems al 5 No has mejorado la poción La tienes al 1 Si tienes muchas cosas así Muy muy por debajo Este El peca lo sigues teniendo al 3 Que es normal Porque es una cosa que vas a ir mejorando poco a poco O sea no es algo que llegas Y al menos que te gastes gemas Buf Al siguiente día ya los tengas hechos O sea si Es un proceso largo 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 Entonces Que es lo que pasa Que automáticamente El algoritmo del juego Te va a poner arriba de mi Porque tú tienes esas torres inferno Ya al 3 Dice Sabes que El juego ya está más cabrón O sea Aunque tú tengas estas cosas Este En este nivel muy fuerte Esta es la La defensa más cabrón Que hay en el juego Y él ya la tiene al 3 Entonces Él ya está más cabrón que tú Aunque él tenga Este Ejercitos más pendejos Tú estás Este Y tú los tengas más fuertes Él ya tiene las torres inferno al 3 Y en automático Insisto Por un lado Te empiezan a A buscar aldeas Más estúpidas Y por otro lado Que es cuando empiezan a decir Es que mi espejo No ¿Cómo puede ser? ¿Por qué Supercell me hace eso? ¿Por qué me pone con un güey que ya tiene? Digo Hay veces que si Te llegas a encontrar con otro Que hizo lo mismo que tú Y puede estar medio parejo Y nada más Una diferencia de héroes de 2-3 O así cosas sencillas Pero yo te diría que 9 de cada 10 guerras Por lo que he visto A lo largo de este año Que desde que Supercell Se implementó Año y un mes Año y dos meses Que desde que Supercell Las metió al juego Es justamente Esto que te estoy comentando Que O sea Yo vi mucha gente Que Por ejemplo Yo era el único Teche de 10 en el clan Y de repente Empezaron a haber varios Y siempre ellos Siempre se fueron primero Por torres inferno Torres inferno Torres inferno Y siempre los ponía Arriba de mí Y yo me quedé así De wey Pero que pedo O sea Yo tengo mejores héroes Yo tengo mejores pociones Y Bueno Generalmente ellos Practicaban y eso Y si les sacaban Una estrella Dos estrellas Pero Ahí ya depende Si estás listo Para ese reto O no Si no lo estás Yo te diría No O sea Si tenlas Tenlas en nivel 1 Y aguántate Neta Neta Aguántate Y vete a lo que te digo De los muros Con muros Ya a nivel Este Entre 9 y 10 Créeme que a la gente Ya casi no le gusta Atacarte Ahí ya la única Desventaja De tener muros Tan pesados Y regresando otra vez A lo que es el farming Y lo que estamos hablando El otro día Es que te Si sigues en estas ligas Que yo te estaba Recomendando De estar entre bronce Y plata Es que es impresionante Los hotos Que son para los rayos O sea Ya sé que ya lo dije Hace dos videos O en el video anterior Creo que lo dije En el video anterior Pero no mames Es que Es tan grosero O sea Es tan grosero Pensar que ya podría Haber mejorado un héroe O sea Con prácticamente Todo lo que me roban Con hotos Rayitos De mierda Que si dices No me jodas Y todavía hay gente Que cuando me ha robado 900 Medio me pongo Verde Pero hay gente Que me ha tirado rayitos Y me ha robado Hasta 3500 Solo tirando rayitos Y yo así Ay no jodas O sea Es prácticamente Lo que hice En 2 3 ataques Pero además Es que no dices Bueno 3500 Y te dieron escudo Sino que hacen eso Y se largan Y otro que te roba 2000 Y se larga Y otro que te roba 1400 Y se larga Entonces bueno No vamos Ya eso lo hablé En el episodio pasado Pero neta Que no saben La frustración Que se siente Tan tan fea De que antes De que me den Un escudo Aunque de plano Ya regale el ayuntamiento Primero me roben 10.000 10.000 15.000 De elixir Y eso que lo estoy Literalmente regalando Ya troll No así Puff Lo pongo en una esquina Y ahora le destruyelo Si no Me pueden robar Hubo un día Que hasta se los tuiteé Ahí está mi twitter Para que ustedes lo vean Me robaron cerca de 37.000 Con rayitos Antes de que me pusieran En escudo Y si fue así De Wey No me jodas Eso es irreal Como me robaron tanto Ay no Es que lo tengo que sacar Con ustedes Porque si no No saben Pero bueno Esa es como que La única desventaja De estar en esas ligas Y que te vean ya Con muros tan pesados Entonces que no se las arriesguen Y que digan Bueno Aplicamos la de jotitos De mierda Que no sabemos jugar Y tiramos rayitos Y se larga Y si Si ves esto Y te ofendes Es porque eres un jotito De mierda Que no sabes jugar Y dale el dislike Si quieres al video Y si quieres Dime de groserías Acá abajo Ya sé que Te está quedando el saco Y que eres un jotito De mierda Que no sabes jugar Entonces me da igual Y todos los demás Que no lo hacen Pues perdonen amigos Que me ponga así Pero es que No saben la frustración El coraje que te da Que te roben 37 mil En una sola noche Sin ponerte escudo Es una grosería Pero una grosería Espantosa Que no se la deseo Ni a mi peor enemigo Así que no digo No mames wey Que pedo con estos jotos Ay Bueno Pues yo creo que con esto Ya técnicamente Acabamos Esta parte De Por ejemplo Ya les dije De las torres inferno Ya les dije De los muros En el siguiente video Les diré Que es lo que yo recomiendo Después de los muros Que es lo que Deberías de mejorar Este En el orden que yo creo Entonces yo creo Que si van a ser Como dos videines Este Nuevamente Una super disculpa Si de repente Me frustré mucho Con la parte esa Del elixir Y que prácticamente También le dediqué A dos videos Pero no mames amigos No mames Créanme que cuando Se bajen a estas ligas Y lo sufran Como yo Me van a entender Así realmente Me van a entender Pero pues bueno Es el precio Que pagas Por llevarte Tan buenos Robos Tan buenos Tan buenos Robos Una super tristeza Porque realmente Yo ya podría estar Mejorando mi rey Al siguiente nivel Pero pues bueno Aún así estoy mejorando Torres Mago Y eso Y en fin Este Si este video te ayudó Si estos ataques Que estás viendo Acá abajo Te ayudan De alguna forma Este Gracias por verlos Si tienes cualquier duda También déjamelas aquí Y bueno Yo fui tu amigo Peter Y hasta el siguiente video Bye bye